Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Y si han caído en este vídeo, supongo que es porque les gusta tanto el Photoshop como la manipulación en general y saber cómo crear un planeta en general. Entonces, yo se los voy a enseñar a hacer en un solo clic, ¿vale? Así que, intro. Bueno, ya estamos aquí con el Photoshop abierto y necesitamos una textura, ¿vale? Eso es el paso número uno, eso es fundamental. Yo les recomiendo esta página, aquí, pexels.com, donde pueden encontrar muchísimas texturas, ¿vale? Como pueden ver, fíjense que la que yo voy a usar es esta que está aquí. Bueno, volvemos a Photoshop y vamos a duplicar la capa. ¿Qué hacemos ahora? Ahora le damos al menú de 3C, le damos a nueva malla a partir de capa, ajuste preestablecido de malla y aquí elegimos la esfera. Nos pide que si queremos cambiar el espacio de trabajo a 3D, pues yo personalmente no lo cambio. Nos pregunta por el perfil de color. Vamos a usar el que tiene incrustado, que es el de CRGB. Vale. Y ven que automáticamente, con un solo clic, ya tenemos el planeta creado. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, aquí debajo, vamos a poner una capa de color uniforme para ocultar el fondo. Bueno, aquí tenemos ciertas, si le damos doble clic aquí al iconito, tenemos ciertas propiedades, ¿vale? De este objeto 3D. Y como ven, tenemos, si yo pincho aquí, tenemos los 3 ejes. ¿Vale? ¿Por qué es interesante hacerlo así? Porque nosotros podemos rotar el planeta y si se fijan, la textura se va adaptando a nuestra rotación. ¿Vale? Entonces podemos buscar el punto en el que nos gusta. Y podemos girarlo en los 3 ejes. ¿Vale? Nos ponemos en este eje. Vamos a ver. Ahí. Vemos que giramos en el eje Y. ¿Vale? Vamos a cambiar de eje. Aquí. Ahora rotamos en el eje X. ¿Ven? Y vamos buscando la perspectiva que más nos guste. Vale. Vamos a dejarlo más o menos así. Voy a girar un poquito. Ahí. Yo creo que ahí me parece correcto. Vale. Luego aquí tenemos la luz. ¿Vale? Simplemente, ven, así le daríamos la luz de frente. Así la luz sería más cenital, de arriba a abajo. O de abajo a arriba. Yo se la voy a dar en este caso así. ¿Vale? Como que la luz venga de la parte superior izquierda. Muy bien. Ahora tenemos varias opciones aquí, como por ejemplo en la esfera. ¿Vale? Le damos doble clic. Y nosotros al quitar proyectar sombra, esta opción de aquí, nos quita la proyección de la sombra al suelo que no la queremos. ¿Vale? Porque en el espacio no se va a proyectar la sombra del planeta. ¿Vale? Pues hasta ahí lo tenemos todo perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues básicamente un escenario en el que poner el planeta. ¿Vale? Pues ese escenario lo tengo yo aquí. ¿Vale? Ya listo. Simplemente voy a arrastrar la capa. Y me la voy a llevar al documento. La colocamos aproximadamente donde queramos. Fíjense que yo le di la luz acorde al fondo que ya tenía. Ven que la luz como que viene de aquí. ¿No? Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos mantener esto así por si queremos modificar la textura. Es decir, la posición, ¿no? La rotación. ¿Vale? O directamente podemos rasterizar la capa. ¿Vale? Una vez rastericemos la capa ya no podemos hacer ninguno de esos ajustes. ¿Vale? Pues la rasterizamos. Y ahora simplemente esto es como añadido. Ya saben crear el planeta con un clic en el menú de 3D. Y ahora simplemente darle un poquito más de realismo. Y lo que yo hago es básicamente darle un resplandor interior. ¿Vale? Con un colorcito similar al que tenga el planeta. ¿Vale? Ahí está. Para crear un poquito de sensación de atmósfera. ¿Vale? Y ahora un resplandor interior. Está aquí. Lo mismo. Vamos a... Si se fijan los planetas que tienen atmósfera al verse fotografiados desde el espacio. Pues... Tienen esa especie de aura brillante. ¿No? ¿Vale? Pues una cosita así. Está perfecto. ¿Y ahora qué le voy a añadir? Pues ahora le voy a añadir una sombra interior. ¿Vale? Vamos a resetearla. ¿Vale? Quiero que la luz venga desde aquí. Pues entonces el ángulo tiene que ser aproximadamente este. ¿Vale? El tamaño de la sombra. Vamos a subirlo un poquito. Y ahora la distancia. Yo lo haría... Eh... Con... Sobre la... Sobre la palabra distancia. Porque llega un momento aquí... Que nos va... No nos va a permitir jugar con precisión. Y nos va a aplicar la sombra a todo el planeta. Entonces cuando estemos por aquí... Pues ya... Vamos añadiendole sombra. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Una cosita así. ¿Vale? Perfecto. Una vez tengamos esto listo... Ok. Fíjense... Que voy a desactivar los efectos. Y activarlos. Y ya se ha integrado bastante más... En nuestra composición. Lo único que nos faltaría ahora es... Pues quizás... Oscurecer bastante... Esta zona de aquí. ¿Vale? Porque... Vamos... No pega que... No es real... Que se vea toda este aura... Y todo este brillo por aquí. Entonces... Eso lo vamos a hacer de una manera muy bruta... Y muy fácil. Vamos a crear una capa nueva... Encima... Podemos pintar directamente... Yo en mi caso lo que voy a hacer es una selección... Aproximadamente así... Algo así... Tampoco hay que volverse muy loco... Y... La vamos a rellenar con negro. Y ahora le vamos a aplicar un... Filtro... Desenfoque... Desenfoque gaussiano. ¿Vale? Y vamos probando según la resolución de nuestra imagen... El valor de desenfoque que le va bien. Yo lo tenía hecho ya y el 200 era un valor perfecto. ¿Vale? Entonces le damos a OK. Y si queremos a lo mejor rizar el rizo un poquito... Pues... Aquí encima para añadir simplemente un componente extra... Pues podemos coger el pincel... Muestreamos un color similar al del planeta. Vamos a buscar algo un poquito más brillante... Por aquí. Vale. Y... Pues podemos hacer así aquí... Un clic. Vamos a hacer otro clic. Vale. Ahora abrimos el color... Lo ponemos un poquito más claro. Hacemos el pincel un poquito más pequeño. Recuerden... ALT presionado... Hacia la derecha... Hacemos el pincel más grande. Hacia la izquierda lo hacemos más pequeño. Hacia abajo lo hacemos más duro. De bordes más duros. Y hacia arriba de bordes más suaves. Bueno. Pues el pincel un poquito más pequeño. Y... Hacemos... Otro clic. Volvemos a pinchar en el color. Elegimos otro más brillante aún. Un poquitito más pequeño. Y hacemos clic en el centro. Bueno. Ahora ahí podríamos jugar con los modos de fusión. Podríamos ponerle... Super... Esto. Luz suave. Luz fuerte. Luz intensa. Trama. Yo quizás lo dejo en aclarar. Que es el que quizás más me gusta. Y ahora encima del planeta... Creamos otra nueva capa. Tampoco hay que volverse muy loco. Y vamos a pintar algo así. Vale. Y ahora con Alt presionado. Hacemos que esa capa sea una capa de recorte del planeta. Y al hacer clic. El brillo se nos ha puesto solo en el planeta. Vale. Le cambiamos el modo de fusión a trama. A aclarar. Luz suave. Y aquí sería jugar un poquito. Vamos a ponerlo en... Luz fuerte. Vale. Le doy a doble clic. Y con Alt presionado. Separo un poquito los deslizadores para que se me oculte de las áreas negras. ¿Lo ven? Vale. Entonces desactivamos. Y activamos. Y hemos visto que hemos creado como... Bueno. Esa pequeña... Ese cuerpo... Pequeño cuerpo celeste que está detrás del planeta. Y encima nos proyecta un brillo. Podemos bajarle un poquito la opacidad si nos parece excesivo de las dos capas. Y eso sería todo. Ya ven que fácil ha sido. Y ahora me preguntarán... Vaya, pero es que mi versión de Photoshop no... No trabaja el 3D o mi ordenador no es suficientemente potente. Me deja trabajar Photoshop pero cuando me meto con las opciones de 3D pues no me rinde. No me da el PC. Bueno, hay una forma de hacerlo también. Lo que pasa es que no es tan versátil como esta. Y se las voy a explicar ya de ya. Vamos a seleccionar todas estas capas, agruparlas y las escondemos. Entonces vamos a volver a nuestra textura inicial. Borramos todo esto. Cogemos la herramienta de selección elíptica. Nos ponemos aproximadamente en el centro de la imagen. Y con Alt y Shift presionados hacemos un círculo que nos abarque casi todo el área. Si vemos que nos sobra un poquito por debajo, manteniendo pulsados Alt y Shift, si apretamos la barra espaciadora también, nos deja mover la selección. Entonces soltamos el espacio y volvemos a agrandar un poquito. Bueno, ahí estaría bien. Pues qué tenemos que hacer si no nos soporta el 3D nuestra versión de Photoshop o nuestro equipo no rinde lo suficientemente bien. Pues nada, tenemos un filtro. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Distorsionar. Esferizar. Vale. Pues le daríamos en modo normal un valor de 100%. Y le damos a OK. Vale. Ven como nos ha esferizado esa textura. Volvemos a aplicar el mismo filtro. Que como ven aquí, está puesto. El último filtro que hemos aplicado en el menú de filtro, lo tenemos el primero. Incluso con el atajo de teclado, como ven ahí, Alt, Control, F. Entonces yo presiono Control, Alt, F. Y me vuelvo a aplicar otro filtro de esferizar. Vale. Pues ahora tenemos seleccionado lo que es la esfera y Control, J para duplicarla. Bueno, pues ya tendríamos el planeta. Ahora nos quedaría llevarlo a nuestro documento. Escalarlo. Aproximadamente. Podemos. Este sí es el juego que nos dejaría rotar un poco, pero ven que no nos deja mover la textura. Vale. Ahora vamos a dejarlo así aproximadamente. Y. Para no estar aplicando otra vez. Los efectos de estilo de capa, voy a copiar el estilo de capa. Y pegárselo aquí. Vale. Ya vemos que tenemos los mismos efectos que le aplicamos antes. Ya concuerda un poquito más con la luz. Y lo único que nos faltaría, pues, igual que antes, sería oscurecer. Vamos a duplicar esta imagen. Control, J. Y la vamos a poner arriba. Vale. Ya hemos oscurecido un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Y si queremos, pues, el cuerpo celeste que teníamos antes, pues, lo mismo. Lo duplicamos. Lo llevamos aquí detrás del planeta. Lo tenemos que mover un poquito. Vale. Algo así. Y lo mismo tendríamos que hacer con esta. Duplicarla. Llevarla encima del planeta. Colocarla más o menos en su sitio. Alt presionado. Nos ponemos en medio de las dos capas. Y le hacemos un clic. Vale. Pues, vamos a agrupar todo esto. Y a esta la vamos a llamar planeta. Y a esta la vamos a llamar planeta 3D. Uff. 3D. Vale. Pues, entonces, aquí tenemos nuestro fondo. Y vemos el resultado usando con un solo clic la creación del planeta. En 3D. Y aquí, vamos a... Y aquí tenemos la creación del planeta, pues, sin el 3D. Ven como los resultados son, pues, no idénticos, pero bastante parecidos. Vale. Pues, nada. Esto ha sido todo. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Yo creo que este vídeo se merece, aunque sea una pequeña suscripción, que es gratis. Bueno. Era broma, pero suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.